Ciudad de México, el universal. Guión y Mario Alberto Kempe salió a la defensa de Lionel Messi, y exhortó a Diego Maradona a que se quede callado. Es mejor que Diego se quede callado, Messi no necesita un Mundial para ser el mejor, yo gané un Mundial siendo decisivo, y no por eso soy mejor que Messi, dijo Kempe al diario argentino Ole. Incluso, el matador Kempe se evocó a la Copa del Mundo de Italia 1990, donde los albicelestes perdieron ante la Alemania Federal, 1-0. A él nadie le dijo nada por perder la final del 90', ironizó. El tiempo de Diego ya pasó, y tampoco es un ejemplo para decir tantas cosas. Las críticas sobre Maradona explotaron por las recientes declaraciones del Pelusa contra el Astro del Barcelona, Leves un grandísimo jugador pero no le da. Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido.